Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver de la mano de MEXC cómo está Bitcoin. Aquí tenemos MEXC que tiene las mejores tarifas. Futuros 0x0.01 Maker, 0.04 Taker, son bajísimas, un montón de promociones. Puedes invitar, puedes reclamar. Bitcoins, beneficios mejorados, la vida de alcoldeo. Por referencia, 60%. Aquí tenemos bonos de futuros, tenemos de teto. Bonificaciones, todo tipo de bonificaciones. Lógicamente, doble sorteo de bitcoins, desefenso de futuros con apalancamiento. Tienes aquí un montón de posibilidades de conseguir bonificaciones y pasta y cero. Bien, este es el gráfico de Bitcoin. Gráfico diario. Vamos a verlo. Vamos a ver. Esta es la subida. El resto es una pauta correctiva rara, muy rara. Dicho lo cual, estamos en una zona como esta. Tienes una subida. Vamos a irnos más atrás. Tienes una subida potente y luego tienes el efecto mamoneo. Y tú dirás, oye, ¿qué hago yo con esto? Bueno, pues tienes un RSI que está sobrecomprado, se está relajando la sobrecompra. Fantástico. Seguramente cuando llegue a la zona de 50, esta zona de aquí, ya podríamos tener una subida. ¿Vale? Vamos a tener una subida. ¿Por qué? Porque esto es una pauta correctiva alcista. ¿Vale? Esto es una pauta correctiva alcista, al menos en Bitcoin. El resto, pues si corrige normal, pero en Bitcoin, pues prácticamente no cae. ¿Vale? Esta es la pauta correctiva alcista. La media está subiendo tranquilamente, a media de 200 días. En gráfico semanal, digamos que la corrección no existe. ¿Vale? Esta es la pauta correctiva. En gráfico semanal estamos tranquilamente aquí. Entonces el soporte, claro, de largo plazo son los 90.000 dólares. Aguantar tranquilamente por encima de 90.000 dólares, esa es un poco la idea. ¿Vale? Entonces ahora mismo estaríamos en un movimiento parecido a esto. Quedaría como un par de semanas de subida a lo mejor y luego ya pausa tiempo lateral. ¿Hasta cuánto puede durar? Vamos a ver los retrocesos. ¿Vale? Fijaos, este sería el movimiento. Entonces aquí tendríamos el primer retroceso, son los 91.000. El segundo retroceso, los 83.000. Entonces todo lo que sea. Creo que este es, a ver, pensamos que le puede quedar un movimiento de subida. ¿Vale? Ya ha tenido dos, nos quedaría el tercero. Podríamos tener un tercero. Entonces todo lo que sea comprar en esta zona es perfecto. ¿Tomarías beneficios ahora? Bueno, seguramente sí. Seguramente si vuelve otra vez a la zona de los 100, 102, ahí tomaríamos beneficios. Lo que haríamos comprar entre 91 y 83. Y no queremos que caiga mucho más que eso. Y para luego, o sea, nos podríamos decir que puede detener una subida adicional, tranquilamente, que sería la última. ¿Vale? Este es el canal alcista. Muy primario, pero bueno, un canal alcista. Aquí. Lo ha sobrepasado. Podemos tener una pauta correctiva que dure, pues, varios meses. De momento en semana sigue subiendo. Vamos a dejar subiendo y no nos complicamos la vida. Suponemos que ya ha acabado de subir. Vale, perfecto. O sea, tiene la primera subida, una corrección, una segunda subida y una corrección. Esta corrección, pues no queremos que debería de caer mucho más. De la zona 83.000. Pues ahí, entonces ahí tomamos. Entonces tomamos beneficios, esperamos a una caída entre 91 y 83. Seguramente, dejando a la primera vela roja, sería la toma de beneficios. Primera vela roja, gráfico semanal, sería la toma de beneficios. Cuando se acabase esas velas rojas entraríamos otra vez. Tiene que ser una pauta correctiva de este estilo, que es una pauta plana de mierda asquerosa, que el que es el largo plazista, no quiera complicarse la vida, pues mantiene sin problemas. Y el que es corto plazista lo vende y espera a que acabe la corrección para volver a entrar. Fijaos cómo la media de las 200 semanas, pues aquí está muy lejos. Esto ni le afecta. Aquí ya tuvo su momento. Y hasta entonces, alcista en gráfico semanal, pensamos que esto ya se ha acabado la subida, que tendrá una pauta correctiva, plana, bastante pequeña, entre los 104 y los 83, no mucho más abajo de eso, en realidad entre los 84 y 91, que el que tenga largo plazo puede vender a la primera vela roja en gráfico semanal, que de momento no se ha producido. En gráfico diario, quito el canal, pues el 91 sería la zona de soporte, no nos compliquemos mucho la vida, esta sería la zona de soporte, el 91, y simplemente esperará que 90, no, esperará que acabe un poquito esto, y tiene pinta alcista, pues claro, tiene que parar en algún momento, relajar la sobrecompra para luego seguir subiendo. Entonces, ¿cuánto va a durar esta corrección? Pues no sabemos, no debería ser mucho, pero... Ahí está. Si no pierde 91 en el corto plazo, podemos seguir perfectamente subiendo. Un abrazo y hasta siempre.